las mascotitas. Mariano, ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? En directo, en directo seguimos recorriendo estos lugares de amor, estos albergues que acogen estos animalitos de la calle, rescatados en distintas circunstancias. Estamos con Yolanda Medina, vocalista de Almabella, ¿Cómo estás Yolanda? No sabíamos que tenías, digamos, este corazoncito animalista. Cuéntanos, ¿Dónde estamos? Bueno, realmente, nos encontramos cerca aquí al Turín, estamos, y les vamos a dar la educación porque no, no, ni siquiera la dirección exacta tenemos. Pero, eh, nada, aquí contentas, muchas gracias por llegar hasta nuestra humilde casita, ¿No? Es un albergue, ¿Verdad? ¿Cómo se llama esta albergue? Amigos Animalistas Perú. ¿Hace cuánto que funciona este albergue? ¿Cuántos perritos es lo que tienen aquí? Tienen. Bueno, te presento a María Gracia, que es es la persona con la que hemos iniciado esta aventura primero, y luego ya un poquito, ¿No? Como que nos hemos podido instalar, hacer algo más grandecito, ¿No? ¿Qué transmitió aquí en este amor por las animalitas? O las dos, digamos, serán. Nos encontramos, mira, tenemos, ¿No? Tenemos casi ocho años, y nos encontramos una vez en una veterinaria, porque yo era, bueno, siempre he sido independiente, y ella también ha sido independiente, y nos encontramos con un caso muy fuerte, que era que encontramos a un animalito que estaba con la pierna ya prácticamente destrozada, llena de gusano, podrida, y las dos le cogimos mucho cariño a ese caso, ¿No? Y ahí digamos, este vínculo. Y nos recontravinculamos con él, salimos, lo sacamos adelante, y hasta ahora es prácticamente la imagen de nuestro albergue, ¿No? Sigue vivo y está hermoso el animalito. Fue muy complicado, digamos, fue muy complicado formar este este hogar para tantos, son más de cuarenta perritos. Realmente sí, ha sido bien complicado. Cuando conocí a Yolanda, yo tenía ocho perros porque solamente hacía campaña. Ella trajo los, 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 los. Eh, fue por ir a decir. Yo trajo cuarenta, tenías hoy, yo trajo cuarenta. Ya empezamos con ocho, pero hacíamos campaña de esterilización, nos dejaban abandonados, es ahí donde decidimos con Yolanda alquilar un lugar, ¿No? Empezamos en Villamaría en una casa de dos pisos, pero nuestros perritos no veían la luz del día, entonces nos vinimos para acá, todavía Salvador. Ya con Yolanda ya tenemos ocho años, eh, dentro de lo que se puede, hacemos lo más que podemos, en realidad es bien difícil, hemos intentado buscar hogar para todos, lamentablemente en el camino se van muriendo los perritos por ser viejitos, ¿No? Y nos afecta bastante. ¿Qué es lo que más, eh, cuánto es lo que se gastan diariamente en comida aproximadamente? Son cuarenta, este es hasta el momento, compañeros, el albergue que mayor cantidad de animalitos tiene en acogida, ¿Cuántos kilos de comida diariamente consumen? Nosotros cada quince días tenemos que comprar veinticinco sacos. Ahora, para que nosotros nos dure, tenemos una olla ahí que cocinamos. Entonces, ya cuando compramos, este, compramos diez sacos, esos diez sacos nos dura quince días, ¿Pero por qué? Porque lo intercalamos con la sopa que le hacemos. Ah, bueno, la engreída, la engreída. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya, ya tendrá unos ocho mesecitos, ¿No? Se las encontró amarraditas junto con sus hermanitos, que las habían botado prácticamente, ¿No? Para, en una bolsa amarrados. Y, pero, como la veía, es tan hermoso, con parvovirus, y la mayoría siempre viene con, con esas enfermedades, y se trata de sacarlos adelante, pero es, ya, está vencedora y está súper sana para ir a un hogar, por fogo, y las que quieran rescatar. ¿Parañaste en los conciertos? No, en los conciertos tengo dos que me dejaron en una conga, así, en un estuche de una conga yo, que la tengo en mi casa, ¿No? Pero, en realidad, a veces decir, no es difícil, por eso es que, por eso es que María me dice, tienes que tener el corazón más duro, y y aún así ya tiene el corazón más de pollo, porque me dice, no voy a volver a recoger, y me dice, Yolanda, hay un perrito en la carretera, ¿Qué hago? No sé. A todos se pongo un cachorro, un perro con ocho crías. Ahora, ¿Cómo las pueden encontrar, digamos, las personas que quisieran apoyarlas con comida, veterinarios, están en redes sociales, como que? Antes de todo, les quiero hacer un pedido de ayuda, nosotros realmente necesitamos alimento, comida para nuestros perritos, necesitamos un rotoplast, donde nosotros estamos, no hay agua potable, tenemos que comprar agua constantemente, con Yolanda a veces nos jalamos los pelos porque no tenemos el dinero suficiente para cubrir todo, la gente no todos los días nos donan, ¿No? Como amigos animalistas Perú, si nos, si desean visitarnos, nos pueden escribir el WhatsApp al nueve sesenta treinta y uno ochenta y tres treinta y siete, qué gustoso, los vamos a contestar para que puedan visitarnos. Muchas gracias a Yolanda y a María Gracia, que nos han abierto las puertas de este hogar que han hecho para ¿Cuántos animalitos? Miren, más de cuarenta perritos, y se siguen sumando, ¿No? Y María Gracia tenía ocho, Yolanda le sumó cuarenta más, pero lo importante es que hay mucho amor aquí para darle a estos animalitos directo en directo, RPP. Una de la tarde con un minuto, muchísimas gracias, Mariano Calvera, gracias.